Agrobet Market Animal Health lanzó en México Tilbax, su primer producto de la línea Avivet para la salud animal, que pone especial foco en la enfermedad producida por micoplasma y afecciones entéricas en aves y cerdos. El Tilbax es una tilbalocina, que es la última molécula de una familia de antibióticos, que son los macrólidos. Le va a dar una ventaja competitiva a los avicultores y porcicultores para el control de enfermedades, sobre todo el micoplasma, que es muy importante y que es muy difícil de controlar. Con dos sesiones informativas, Agrobet Market México trasladó a Jalisco, principal estado productor de carne de pollo y cerdo en el país, la presentación de Tilbax, la primera herramienta de la línea Avivet, que cuenta con tres presentaciones. Esto, indicado como un tratamiento con efecto micoplasmicida y con una tasa de absorción de 30 minutos en el caso de los pollos y 60 minutos para los cerdos. En su calidad de líderes en la industria veterinaria del sector pecuario, el médico Roberto Mendoza y Ramón López detallaron su experiencia en el manejo de las explotaciones, acercamiento a los padecimientos y en general sustentaron la importancia de cuidar la sanidad dentro de la producción. Cualquier productor agropecuario vaya profesionalizándose dentro de su mismo negocio y haciendo planes de negocio. Pienso que con este producto que es derivado de tilosina podemos tener todavía mejores resultados. Con un aforo cercano a los 100 asistentes entre los dos días de evento, el laboratorio de origen peruano también presentó la charla introductora de lo que es Tilvax, un portafolio de herramientas en el cual en esencia calificaron como una molécula superior. La eficiencia o la eficacia del producto tendría que ser mejor y es lo que uno busca, es lo que uno espera. Para luchar contra las enfermedades respiratorias, fundamentalmente micoplasmosis. Sino en cómo hacer que esa molécula tenga las mejores posibilidades de acción. Más tarde, el médico Nelson Baca nos detalló en exclusiva cómo funciona, sus principales características y cuál sería el impacto en la producción mexicana, tomando en cuenta que ya se ha usado el fármaco en otros países, además, claro, de la percepción de los asistentes, quienes al final del día son quienes deciden implementar nuevas estrategias de control en sus unidades de producción. Está enfocada en dar una herramienta adicional al porsocultor y al agricultor y si controlo bien este micoplasma, de hecho, y estoy seguro, vamos a controlar mucho mejor las infecciones que le siguen y golpean mucho la producción. Por otra parte, el médico Eduardo Rodríguez nos comentó qué es lo que como laboratorio están ofreciendo como diferencial para un mercado pecuario que hasta noviembre del año pasado produjo más de 1.300.000 toneladas de carne de cerdo, más de 2.900.000 toneladas de carne de pollo y poco más de 2.500.000 toneladas de huevo para plato. Vamos a crecer en la línea ahora de aves y cerdos a nivel nacional, la calidad es lo que nos va a diferenciar. Para resumir lo expuesto en el evento de Agrobet Market, el médico Roberto Mendoza lanzó la siguiente recomendación para utilizar este tipo de herramientas como pilar base dentro de un plan de negocios en las explotaciones. En un concepto de negocio donde aterricemos lo que hemos estado platicando ahorita, tengamos presupuestos, llevemos toda la cuestión de registros y de esta manera podamos tomar decisiones oportunas. Mientras que el doctor Ramón López aplaudió la llegada de nuevas ofertas en el mercado fármaco veterinario para poder brindar soporte médico a las explotaciones pecuarias. Amigos de Avicultura MX, con esta nueva propuesta en el mercado que presenta Agrobet Market Animal Health, ustedes contarán con el respaldo de un laboratorio que ya usó el producto en países de Centro y Sudamérica, en donde según nos comentaron, han tenido resultados de control como herramienta fundamental para corregir esta problemática. Estamos introduciéndolo en Centroamérica, eso ya vengo trabajando desde el año pasado y en países donde hay mucha agricultura, ha sido una herramienta fundamental para corregir esto y mejorar la productividad. Nos dejamos con el mensaje final del gerente comercial de laboratorio, quien invita a los productores a que se acerquen, conozcan su propuesta y la consideren como una herramienta que los apoyará para lograr el objetivo de rentabilidad y productividad del que tanto se habla en la industria pecuaria. Por el momento nosotros nos despedimos y nos vemos en la próxima. A toda la gente que apenas empieza a conocer nuestra línea, se acerque con nuestra propuesta, nosotros podemos platicar con ellos, ofrecerles una buena asesoría, acérquense con nosotros y serán bien atendidos.